A esta hora vamos de inmediato al Tribunal Supremo de Justicia, allí se genera información importante. Adelante. A continuación, palabras a cargo del ciudadano magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes a todos, gracias. Magistrada Indira Mayra Alfonso Izaguirre, primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrado Juan José Mendoza Jóver, segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrada María Carolina Ameliach, presidenta de la Sala Político-Administrativo. Magistrado Iván Darío Bastardo, presidente de la Sala de Casación Civil. Magistrada Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social. Ciudadanas magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Licenciado Samuel Moncada, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocios y representantes del cuerpo diplomático acreditados ante el Gobierno Nacional. Distinguidos viceministros del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores. Bueno, para nosotros, el Tribunal Supremo de Justicia, la directiva, se encuentra presente el día de hoy. Es un placer recibirlos el día de hoy. Por supuesto, hubiese querido, para la celebración de una situación diferente a la que el canciller Samuel Moncada tuvo la amabilidad de traerlos a este alto tribunal. Por supuesto, el recorrido que hicimos por las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia es para que verificara el mundo, sus representantes que se encuentran al día de hoy, lo que sucedió el día martes 27 del presente año. Donde unas personas o un grupo de personas muy pequeños, como siempre lo he dicho, minúsculo, han cometido o han llegado a cometer un acto tan atroz como es el terrorismo. Es sin importar quiénes nos encontrábamos acá, si eran magistrados, si era personal obrero, si era personal administrativo, si eran niños. En el caso, el recorrido que hicimos, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, se encuentra un preescolar de niños de tres meses, cuatro meses a cinco años de edad, quienes son los niños de los trabajadores del Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, una cuota de personas de la comunidad aledañas al Tribunal Supremo de Justicia. Como vieron el ataque, como digo yo, el ataque terrorista, que le comentaba privadamente al canciller, que a veces es difícil, no importa las posiciones políticas que podamos tener, no rechazar un ataque de esa magnitud. Y le decía a los compañeros en la sala plena del día de ayer que a veces lo que se decía o lo que dicen los voceros del alto gobierno, que lo han hecho desde hace unos cuantos años, las denuncias que han venido haciendo, y a veces nosotros creemos que es mentira, y es mentira, y el Ejecutivo dice una cosa o cualquier vocero del alto gobierno dice algo y la gente piensa que es mentira, hasta que nos sucede lo que nos sucedió el martes 27. Y, por supuesto, nos agarró desprevenidos, porque nunca pensamos que el Tribunal Supremo de Justicia iba a ser atacado de la forma que fue atacada. Cuatro granadas. Cuatro granadas, por supuesto, dos explotaron en el aire, uno explotó en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia y uno hacia las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. Creo que definitivamente el terrorismo se está presentando en pocos sectores de la población venezolana, ¿no? Y el día de martes se hizo una realidad para ellos, penoso, por supuesto, para todos nosotros. Le comentaba al canciller igualmente que a veces es difícil porque no pensábamos que nunca nos va a pasar o que nos va a pasar a nosotros, ¿no? A veces vemos a los hermanos árabes, ¿no? Y vemos la guerra que les han incluido dentro de sus senos y, por supuesto, desde afuera vemos lo atroz. Pero cuando nos pasa a nosotros no sabemos qué va a suceder, cómo va a suceder y cómo vamos a reaccionar. Yo creo que es bueno que ustedes hayan venido el día de hoy. Gracias, canciller, igualmente por el venir a este alto tribunal a verificar porque ustedes por sus propios ojos se han dado cuenta de las denuncias que venimos haciendo, que viene haciendo el alto gobierno, ahora nosotros como Tribunal Supremo de Justicia, que no ha sucedido. Y como se los decía en algunos comunicados y ayer directamente en la plena, esto no nos va a milanar. Creo que esto se hace de la forma para amedrentar a muchísimos de los compañeros o a todos nuestros compañeros magistrados y magistradas y jueces y juezas de la República, ¿no? Yo creo que esto lo que hace es fortalecernos más, unirnos más para seguir decidiendo o tomar las decisiones que necesita el país para su estabilidad y para su democracia. Yo antes de, por supuesto, culminar y terminar de dar mis palabras, le voy a ceder la palabra al canciller Samuel Moncada para que, por supuesto, converse con ustedes, converse con los compañeros del Tribunal Supremo de Justicia, converse con los medios de comunicación y de su punto de vista como canciller de la República. Tiene la palabra el doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No, esto no. Ok, esto. Muy buenas tardes a los señores honorables magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a su presidente, el doctor Michael Moreno, muy honrado de estar aquí. Yo debo confesar, soy venezolano, primera vez en mi vida que estoy aquí, y creo que es una falta mía, pero les agradezco mucho que la primera vez que haya estado acá haya sido con los máximos representantes del tribunal y lamento mucho que la primera vez que haya estado acá sea en esta ocasión tan dolorosa. Les agradezco a los señores excelentísimos, representantes, embajadores del cuerpo diplomático acreditados en Venezuela, a nuestros viceministros y, por supuesto, al personal de trabajadores del Tribunal Supremo de Justicia, a quienes doy un abrazo solidario, mis respetos. Realmente han sido ustedes sujetos de un ataque criminal, terrorista, inaceptable, y yo creo que ustedes tienen el derecho humano de la tranquilidad y de la paz. Y aquí estamos nosotros para luchar, para que ustedes como trabajadores y todos los venezolanos, todos, sin distinción, tengamos el derecho a la paz. Saludo también a los señores representantes del medio de comunicación social. Esta visita para mí es muy importante, porque yo quiero que los señores excelentísimos representantes, embajadores de otros países acá, vean lo que realmente ocurrió. Primero, le hemos dado un recorrido muy corto por las instalaciones del tribunal, donde vieron cómo cuatro granadas de guerra explotaron en distintos sectores o áreas del edificio, de las instalaciones, hicieron daños en algunas ventanas o partes del edificio, también explotaron cerca de la entrada del tribunal, pero lo importante es que en medio, hoy no se ve, se puede percibir, pero no se ve, eso ocurrió cuando estaban trabajadores de esta institución, comprando, trabajando, había un procedimiento, un evento de venta de comida para los trabajadores cerca, había niños en una escuela a 50 metros estudiando, niños de un preescolar, preescolar quiere decir, de siete años hacia abajo, entre dos meses y siete años, estaban ahí haciendo su vida normal, había un edificio, hay un edificio de viviendas residenciales, sus familias viviendo, haciendo su vida normal, y de repente pasa un señor en un helicóptero y tira cuatro granadas, eso es inaceptable, eso es barbarismo, eso es anticivilizatorio, eso es condenable en todas partes del mundo, eso, yo siento dolor y vergüenza, eso no puede pasar en Venezuela, y tenemos que hacer todo lo posible por capturar a los responsables, hacerlos pagar por su crimen y que esto nunca más se repita, pero por eso mismo quiero que ustedes vean y sientan la magnitud del crimen cometido y lo que hubiera podido ocurrir si hubiera tenido éxito en su intención criminal y terrorista, es un acto de guerra, un acto, un crimen de guerra, no un acto de guerra, un crimen de guerra contra civiles, dispararon contra el edificio, no nada más granadas, porque lo que se ven son los efectos de las granadas, que son los más duraneros, pero hubo disparos contra el edificio y los magistrados del tribunal estaban en plena sesión, las oficinas estaban en pleno funcionamiento, los trabajadores estaban en las partes internas y externas, el público y vieron el tráfico normal de la avenida también estaba funcionando y una concentración de niños que estaban en su, según sus padres, cuidados, ¿verdad?, por la institución, mientras ellos trabajaban estuvieron en riesgo de ser asesinados por un criminal porque desde el aire, usando instalaciones y herramientas del Estado, porque es helicóptero del Estado, y abusando de la responsabilidad que el propio Estado le dio porque es un funcionario del Estado, que juró prometer a la nación venezolana y a su pueblo y él violó su juramento. Todo eso ocurrió hace tres días y lo que yo quiero denunciar acá, señores embajadores, es que hay toda una campaña para ocultarlo. Yo les voy a pasar, y ustedes hagan el esfuerzo también, pero yo les voy a pasar una copia de cómo ha sido presentado este hecho en los medios nacionales y en los medios internacionales. Hay periódicos venezolanos que han presentado este hecho cometido por un buzo y filántropo. Lo presentan así, un buzo y filántropo voló por arriba del tribunal y hizo un acto político en nombre de la libertad. Eso es lo que se está presentando mucha gente. En el exterior, las grandes cadenas corporativas, mediáticas, han dicho que, extrañamente, hubo un helicóptero protestando por la libertad y que hay unas granadas que nadie sabe muy bien que las tiró, pero que el hombre es un rambo, realmente es un militar molesto por la dictadura, que lo que significa esto más que el crimen es que la dictadura se está partiendo y los militares están desmoralizados y que esto es un signo de que en cualquier momento va a haber un golpe militar en Venezuela. Ha habido embajadas y representantes de gobiernos extranjeros que han dicho que condenan la violencia de todas las partes. Entiéndase bien, lo único que han dicho es que condenamos la violencia de todas las partes. O sea, ni siquiera se refieren a este hecho en particular como un hecho atroz, sino lo equiparan a cualquier otra cosa que haya pasado en la calle el mismo día. Es un abuso de la confianza del público internacional, un abuso del poder de los medios. Es realmente una atrocidad mediática también que está ocurriendo en este instante. Quieren usar eso contra el pueblo venezolano en el exterior y en el interior. Y también quiero que vean que cuando decimos que hay una guerra mediática, un acto de hostilidad contra nuestro pueblo, eso es la mejor expresión. Vean cómo una atrocidad es presentada en los medios y cómo en el exterior la gente entiende, bueno, qué es lo más importante que pasó aquí, que las fuerzas militares venezolanas se están partiendo, que el gobierno de Maduro cae esta tarde y que va a haber un golpe militar esta noche. Eso es lo que ellos presentan. Pero yo quiero que ustedes vean la realidad. Ahí vieron un pueblo afuera normalmente trabajando en un tráfico normal, bullicioso, en una ciudad funcionando con sus negocios abiertos, sus instituciones trabajando. Este es un país que no está en guerra. Ningún psicópata va a ponernos en guerra. Ningún psicópata robando un aparato, un helicóptero del Estado va a quebrarnos entre instituciones. Venezuela es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más sólida. Por favor, entiendan la magnitud de lo que se está haciendo contra Venezuela. Reporten a sus capitales la realidad. Hay muchas cosas por criticar, pero esto es para condenar. Esto no es para criticar al gobierno o a las víctimas. Esto es para condenar una atrocidad que se cometió y que está siendo protegida y amparada por medios nacionales, por medios internacionales. Esta es la prueba más fehaciente de cómo se manipula la realidad en Venezuela. También veas quiénes son los factores dentro de Venezuela que amparan, protegen y son cómplices de estos criminales. Este no es el modo de resolver nuestros problemas. Estos problemas se resuelven hablando, votando, protestando pacíficamente, pero nunca tirándole granadas a niños inocentes, a los magistrados, a los trabajadores, a los transeúntes. Eso es inaceptable. Es más, yo no recuerdo, en verdad, no recuerdo un acto tan atroz en la historia de Venezuela. Una persona desde un helicóptero, un funcionario desde un helicóptero, lanzándole granadas a civiles. Yo no lo recuerdo. A propósito, siendo el objetivo, no fue que se equivocó, no fue que se le cayó, sino a propósito, sin importarle quién moría en el camino. Y ahora pretende ser reivindicado por los medios. En esta guerra, porque realmente lo es, es una guerra mediática, una guerra virtual, no la de la calle, vean en la calle que no hay nada. En esta guerra psicológica de angustia, de ansiedad, de mentiras, de donde la verdad no importa para nada, yo necesito que ustedes sean testigos de la realidad. En verdad necesito, señores embajadores, que ustedes comprendan lo que ocurre acá y reporten lo que está pasando a sus países. Que sean un canal de verdad, un canal responsable, que ayude a la verdad, ni siquiera al gobierno, que ayude a la verdad y que entiendan que los derechos humanos de los venezolanos necesitan ser protegidos y que nosotros tenemos el deber de protegerlos. Y lo vamos a hacer. Desde ese punto de vista, tres elementos. Un elemento violento interno, un elemento mediático, corporativo, que manipula y se convierte en un instrumento de agresión contra nuestro pueblo. Y un grupo de gobiernos que ignoran, a propósito, fingen ignorar, fingen desconocer la realidad porque sí la conocen. Pero en público lo hacen a propósito, no pasó nada en Venezuela, es un invento más. Algunos dicen que hasta fue inventado por el gobierno, es una patraña, que nosotros lo hicimos a propósito para que desviárnos de la atención de la opinión pública. Ese tipo de barbaridades se siguen diciendo acá. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, como representantes de sus pueblos, sientan que si esto pasara en sus pueblos, nosotros fuéramos los primeros en condenarlo. Ni un minuto esperáramos para condenar este hecho si ocurriera en sus países. Y esta atrocidad de la cual yo me avergüenzo va a ser corregida, pero también necesitamos que ustedes reporten a sus capitales la realidad. Y yo le agradezco muchísimo a todos los representantes de los gobiernos que están aquí acreditados que inmediatamente o en el término de la instancia condenaron este hecho. Y espero que todos ustedes lo hagan porque realmente una vez que vean los hechos esto no tiene otra salida que la condena mundial. Y termino diciendo, reitero mi solidaridad a los trabajadores de esta institución, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los encomio por su valentía, están aquí trabajando y Venezuela no la para nadie. Y nosotros vamos a resolver nuestros problemas con democracia y en paz. Muchas gracias. Canciller venezolano. Gracias. Vamos a destacar también que participan representantes de la República Democrática de Corea, República Islámica de Irán, República Árabe de Egipto, República del Salvador, Trinidad y Tobago, embajador del Reino de los Países Bajos. del ataque terrorista. del ataque terrorista. También les podemos informar que la República de Guatemala también tiene su representante en esta importante reunión. no hay que esperar. Gracias, Gracias, y me parece muy caro. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué le llevan a sus pueblos la verdad de lo que ocurrió esta semana en Caracas? Salí a asesorarme de la situación, vi que andaba unos helicópteros volando sobre la edificación y bueno, nada, hablé con la doctora y le sugerí que resguardaran a los niños porque había un niño aquí en la oficina. Y bueno, ellos se resguardaron, tuvieron la seguridad de la misma y bueno, proseguimos a buscar posiciones en el piso ya que había muchas detonaciones, habían disparos y bueno, estábamos tratando de buscar la manera de que las cosas se normalizaran, tranquilizar el personal y bueno, en ese momento se llamó a seguridad y ellos subieron, controlaron la situación y bueno, resguardaron todo lo que era parte del área del piso 5. De repente escuchamos primero una detonación, el piso hizo un estruendo pues, y luego escuchamos como un helicóptero y empezaron a lanzar, se escucha una ráfaga de tiro. Y bueno, nosotros que estábamos trabajando aquí pues, en la oficina, nos tuvimos que meter debajo del escritorio y de paso habían tres niños, aproximadamente como de 6 años, de unos chiquiticos como de 2, bueno, hijos de los compañeros de trabajo. Y nos metimos aquí debajo por la persona de las detonaciones y tuvimos que irnos arrastrando por todo el pasillo, así en cuadro, para llegar hasta allá pues, este, y bueno, lo que hicimos fue alargar a los niños de manera de proteger solamente a los niños. Bueno, sí, no es muy bien, pero los niños que entran como en pánico, lloraban, y la otra compañera de trabajo que también estaba con nosotros, gritaba, se agarraba la cabeza, no sabía ni qué hacer. Ayer en el recurso de la tarde, nos encontramos aquí desempeñando nuestro labor y escuchamos unas detonaciones, unas explosiones. Luego vimos un helicóptero que se acercó por acá, efectuando disparos. Nosotros reaccionamos, fuimos adentro, nos equipamos en el parque de armas, sacamos armamento, el helicóptero giró, dio la vuelta, empezó a disparar por este lado. Cuando vino acá, se paró aquí y empezó a disparar. Se retornó y se retiró. Bueno, se escucharon dos detonaciones. Se presume que lanzaron cuatro granadas, pero explotaron dos nada más. La granada la lanzaron hacia el lado de la barata, allá fue la explosión. Posiblemente, seis y media, seis y treinta y cinco de la tarde, nos encontraron los compañeros de guardia en el servicio del tribunal Superjusticia. Cuando sobrevoló a baja cota, a baja altura, un helicóptero identificado con la sigla 6CPC, 02. Al principio, nos agarró sorprendidos, pensábamos que era una persecución en caliente que efectuaba este cuerpo de investigaciones a un grupo de ciudadanos infiriendo la ley, porque ya venían los disparos hacia nosotros directamente. Y bueno, gracias a la efectiva y oportuna respuesta, esos funcionarios, los puestos funcionarios que manipularon esa aeronave, se dispersaron. No obstante, yo en la primera, en el primer sobrevuelo, un vuelo como de reconocimiento, nosotros, como es un principio, pensamos que era una persecución en caliente. Entonces, luego hicieron un segundo giro, donde se enfrentaron a nosotros, y en el segundo giro que hicieron, o sobrevolaron el tribunal, es donde lanzan los artefactos explosivos tipo granada fragmentaria. Como a las seis y media de la tarde, pasó un helicóptero en la hallacencia del Tribunal Supremo de Justicia, aproximadamente tiró cuatro granadas fragmentarias, del cual solamente detonaron dos, en las hallacencias del Tribunal Supremo de Justicia, en la parte posterior. Motivado a eso, el grupo de seguridad se alertó. Nosotros percatamos que el helicóptero estaba haciendo prácticamente un atentado sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Toda la caravana se activó de seguridad. El helicóptero también nos efectuó varios disparos. El helicóptero, pudimos ver que eran varias personas que estaban a bordo del helicóptero, tanto el piloto como tres o cuatro personas a bordo, y en el cual, bueno, procedimos a abatirnos con el helicóptero. Ninguno de nosotros salió herido, todos fuimos y salimos ilesos. Gracias a Dios. Ninguno de nosotros salió herido, todos fuimos y salió herido, todos fuimos y salió herido. Ninguno de nosotros salió herido. Ninguno de nosotros salió herido, todos fuimos y salió herido, todos fuimos y salió herido. Fue la inicial. Importante comentarles que también asisten, representados del encargado de negocio, representantes del Reino de España, de Rumania, Honduras y Gambia. Mucha en palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. No sabemos cuál es el sentimiento que podemos tener todos los magistrados que conforman este alto tribunal, ¿no? Cuando vemos este ataque a una institución, como ustedes saben, legítimamente constituida, ¿no? Yo creo que esto nos da fortaleza, más ánimo, ¿no? Para seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer para la estabilidad, por supuesto, del país y de la democracia. Yo lo único que pido, primero, dar las gracias al canciller, a ustedes, señores embajadores y representantes diplomáticos del mundo. Y que ustedes sean multiplicadores o testigos de lo que realmente sucedió acá. Del ataque terrorista de los cuales hemos sido víctimas una institución como el Tribunal Supremo de Justicia el día martes 27. Y que, por supuesto, no vuelva a pasar. Instamos igualmente a los organismos internacionales a que sea condenado este ataque terrorista enérgicamente. Porque a veces, como dice el canciller, no sabemos si están condenando o no condenando, ¿no? Yo creo que estos ataques, no importa de dónde vengan, no importa en el país que sea, debemos condenarlos todos. Porque la humanidad no puede ser que ataque o denuncie lo sucedido en un país y no en otro país. Yo creo que lo único que les pido, les insto con todo respeto, es que ustedes sean multiplicadores de lo que está pasando. Y que, por supuesto, los hermanos países que ustedes representan condenen enérgicamente este hecho. Y que, por supuesto, no vuelva a pasar. Yo, hablando en nombre, por supuesto, de los compañeros magistrados, nos sentimos, aun cuando sea por este hecho, fortalecido, unido, para seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer para el bien del país y, por supuesto, del pueblo venezolano. Bueno, gracias, canciller, nuevamente, compañeros representantes diplomáticos de todos los países. Gracias por la asistencia. Esperemos que en otra oportunidad nos vuelvan a visitar, pero que no sea por un hecho tan lamentable como este. Muchas gracias a todos. Para contrarrestar y desmontar las diferentes matrices de opinión, se dio esta reunión en la que asistieron agencias de noticias internacionales del mundo que mantienen la mirada puesta en Venezuela. Y en presencia de ellos también asistieron los 76 representantes de los diferentes países acreditados en Venezuela. Esta es la información que nosotros tenemos y devolvemos el contacto informativo a los estudios. Adelante. Bien, nuestra compañera Rodizali Cárdenas, desde el Tribunal Supremo de Justicia, recorrega...